Bienvenidos a otro episodio de Vida Salvaje. En esta ocasión, exploraremos la vida del coyote, un animal fascinante y astuto que habita en diversas regiones del continente americano. Los coyotes tienen un ciclo de vida que varía según las regiones y las condiciones climáticas. Por lo general, su vida útil es de aproximadamente 14 años. Durante sus primeros años de vida, las crías son cuidadas y protegidas por su madre y su padre. Una vez que se vuelven independientes, se unen a un grupo de coyotes para formar una manada. La reproducción de los coyotes ocurre en el invierno y la primavera y el periodo de gestación dura alrededor de 60 días. Las camadas pueden variar entre 3 y 12 crías y las madres son muy protectoras con sus cachorros. Es interesante mencionar que los coyotes tienen una habilidad única para adaptarse a su entorno Gracias.